Evelyn, ¿por qué debería vivir en el residencial San Francisco? Bueno, una de las principales razones es porque está situado en Los Algarrobos a tan solo 10 minutos del centro de David y a 5 minutos del Federal Mall. Y lo más interesante es que está muy cerca de un nuevo conglomerado de negocios aquí en Los Algarrobos que tiene Mr. Precio, Lider Cesar, Papayón, farmacias, clínicas privadas. Así que imagínate, tener todo lo que realmente necesitas para suplir las necesidades de tu familia en un solo lugar, aquí en Los Algarrobos. Y adicional a eso, imagínate que acá puedes elegir si quieres un lote de 450, quieres un lote de 600 metros. Y como un extra plus, los acabados que ofrecen todas las casas del residencial San Francisco son hermosísimos. Empezando porque contamos con baldosas grandes que brindan una elegancia e imponencia a tu residencia. Así que ya sabes, si deseas conocer más acerca de los modelos residenciales de Residencial San Francisco, no dudes en contactarnos al 6264-1818.